qué tal amigos de cine gamers bienvenidos a un nuevo vídeo de thumb breakers de witch else con su buen amigo el peter que el día de hoy les trae otra vez iniciamos con el deck aunque no creo que lo necesitamos porque hacemos otro pues y como lo sabes en los pools no necesitamos el deck se nos dan cartas predeterminadas les había advertido en el vídeo anterior que hoy también tocaba este un puzzle como siempre te recuerdo que en la descripción de este vídeo puedes encontrar la lista completa en orden como fui haciendo las cosas y si sigues este camino en los pueblos luego nos dan cartas extras oro y demás lo cual es porque luego ya me han estado perdiendo peter como es que conseguiste esta poción o esto porque yo no las tengo posiblemente no existe en posle y por eso es que luego te está haciendo un poquito más difícil el juego yo la verdad es que ni siquiera lo hago por los logos trofeos lo hago porque me gusta mucho de witcher me gusta mucho lo que es todo el canon de witcher ya se los he he demostrado que yo amo y que he leído los libros y pues por eso es que estoy muy empapado de esto y me gusta me gusta ponerme a buscar me gusta decir a ver qué va a haber por aquí que va a haber por allá izquierda derecha left right que más podemos encontrar o sea yo estoy fascinado con el juego en ese sentido y por eso es que pep no todo y también para la gente que le gusta pepinar todo este tipo de cosas y no hablar con ellos por si luego nos dan algo más de hecho también les advierto les comento que aquí aquí conseguiremos después de vencer a este puzzle que recuerden que los puzzles casi siempre son monstruos nos vamos a conseguir una llave y esta llave va a ser para un cofre de la guía de los cofres entonces cuando si este vídeo ya es viejo y luego ven la guía de que les digo aquí había un enemigo y aquí tienen que hacerle un puzzle era de aquí es este más fácil de lo que parece que van a ver cómo la verdad es que me divirtió tanto el anterior este está un poquito más sencillito ponemos ese ahí para las trampas y demás luego vamos a poner al arquero justamente aquí dejamos que pase un turno ponemos el siguiente arquero que vamos a hacer que pegue a otra vez a este dude luego vamos a bajar el siguiente arquero y vamos a pegar al que está hasta acá y ahora vamos a usar nuestro arquero con esta habilidad hasta aquí nos quedan dos y es súper sencillo porque lo ponemos aquí vamos a hacer un daño es destruida vamos a hacer otro daño y es destruida y la otra pues vamos a hacer un daño una de nuestras cartas y así de fácil se resuelve este pequeño y sencillísimo pulse que nos tocaba hacer en esta ocasión este tengo que llevar a parar mi computadora porque no sé por qué es es un volado a veces se me desfaza ligeramente el audio y a veces no y a veces lo dejo a veces digo bueno ya grabé voy a grabar el que sigue y el que sigue ya se desfasó como pasó en esta ocasión en los últimos dos porque yo grabé tres seguidos que fue en donde luchamos contra alguien más luego estos dos puzzle y los dos pulveres estuvieron desfasados un poquitín pero bueno amigos que estén muy bien yo les estaré viendo en el siguiente vídeo bye bye